Estos pandilleros hispanos están tras las rejas acusados de varios asesinatos. Trece pandilleros hispanos fueron capturados tras estar involucrados en múltiples tiroteos, crímenes y delitos, entre ellos acabar con la vida de dos latinos en el área metropolitana de Colorado. La captura se logró gracias a una investigación que realizó por varios años la Red Regional contra la Violencia. Una de las víctimas mortales de esos tiroteos fue Jesús Durán Maldonado, el 26 de febrero del 2022 en Commerce City. También serían los responsables de acabar con la vida a balazos de Cristian Chirino Salazar, asesinado en Denver el 28 de mayo del 2022, en un tiroteo ejecutado por los ahora acusados. La fiscal de distrito de Denver, Beth McCann, dijo que estas personas compartían el objetivo en común de cometer violencia contra los pandilleros rivales para ganar notariedad, credibilidad y dominio en su vecindario.